Vamos a ver esto se llama El Bracero Fracasado con mi compadre ¡Fa! ¡Ahí la va! Cuando yo salí del racho No llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana A puritos aventones Como no llevo dinero Me paraba en las esquinas Para ver a quien gorriaba Los pes huesos de gallina Yo quería cruzar la línea De la Unión Americana Pero con tan mala suerte Porque será mi tirada Yo le dije que pasó Y me dijeron con qué Ahí te dejo mis guaraches Con las patas al revés Después verás ¿Cómo me fue? Llegué a Santana Con las patas bien rajadas Los guaraches que yo traigo Los perdí en la correteada Que me dieron unos güeros Que por poco hoy me alcanzaban Yo quería cruzar la línea De la Unión Americana Pero con tan mala suerte Porque será mi tirada Yo le dije que pasó Y me dijeron con qué Ahí te dejo mis guaraches Con las patas al revés Lo paré Omar Después verás ¿Cómo me fue? Llegué a Santana Con las patas bien rajadas Los guaraches que yo traigo Los perdí en la correteada Que me dieron unos güeros Que por poco hoy me alcanzaban Vámonos primo Y llegó a Santana Pero Santana echó hoy La tierra de los parientes Por acá mi compa pillado Ánimo La que sigue La que sigue La que sigue Con acá mi Llegué a Santana 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 Llegué a Santana